No, agárralo un ratito, es un minuto nada más. Ahora, empiezo. ¡Halloween! Bueno, celebrando con mi brujito el Halloween. Y bueno, la vez pasada vine por acá y ahora quiero volver a repetirlo porque me encantó. Esta comida especialísima. ¡Wow! El pato. Y te estaba explicando la vez pasada que me tocó una papa. ¿Tú sabes de qué cosa es esta papa? Ahora creo que sí tiene relleno, ¿no? De queso. Hay una que la hacen solamente de pan, ¿no? Un pan remojado. Y este de acá es la famosa root call que como te digo al principio, hoy... Ahora mira. ¿Y Peter? ¿Y qué más que se la... ¿Y qué más que se la reporteara? ¿De qué cosas quieres que te hable? Porque es que la comida alemana te gusta, ¿no? Sí, pero creo que tengo que hacer dieta. Sí, en realidad es muy, muy... Lo que pasa es que ahora me doy cuenta que tienes que estudiar. O sea, acá no hay, como dicen, los improvisados, los manitas, ya... Yo entro a la cocina y ya veo qué pasa. No, no, no. Tienes que tener un estudio y hay un control de calidad increíble. Todo lo que sobra hoy día, por ejemplo, a la basura. Uno dice, wow, pero ¿por qué lo van a botar a la basura? Porque los microbios, ¿no? Todo se infecta, se multiplican. Entonces, chao, a la basura. Entonces, yo, la verdad, la col la había comido en el Perú solamente en sopa. Ahí había visto un enrollado. O sea, la hoja, acá se come así, le enrollan con carne, le envuelven como un canelón grande y te la comes y... No sabía más. Pero mira esta forma, así como deshilachada. Y en invierno es rica, con una bursa. Así, con la grasita que va saliendo. Con esto, lo encuentras hasta en la calle, en los mercados de Navidad. Ahí, ahora... Uy, ya viene esta cerca ya. Te lo ponen en un plato, una tremenda, una bursa grandota. Tu col. Hay root col verde, blanca y roja. La roja no sé por qué me gusta. La blanca es... ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre. Cruchut, ¿no? Chucrut. 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 Esa... Y ¿sabes lo que pasa? Que yo en Lima, siempre se usa para dietas. Porque la col demora para digerir, ¿no? 48 horas. Entonces te da esa sensación de llenura. Entonces, ahora yo me como este pequeño plato y me quedo dos días, pero cuando salgo acá no puedo ni caminar. Pero es una delicia y lo hacen normalmente para Navidad con ganso, ¿no? Acá se come mucho el ganso. Lamp, que es el venado, creo, ¿no? Lamp y cordero. 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 Entonces, es un arte con todo lo que sea comida. Todo lo hace, pero así, perfecto. Es la perfección porque tienes que estudiar tres años. Repostería, cocina. O sea, no hay ningún improvisado. Todos son profesionales. Bueno, me castigaré un poquito, pues. A ver.